En el Estado de México ya son 300 mil las beneficiarias del programa Salario Rosa. Durante la entrega de 4 mil tarjetas en el municipio de Tesoyuca, el gobernador Alfredo del Mazo afirmó que para su gobierno es una prioridad apoyar la economía de las familias. Vía remota también entregó tarjetas en Chiconcuac, Texcoco, Chicoloapan y Atenco Chiconcuac.